No se pierdan esta novela porque el 40 aniversario fue todo un éxito Y ahora vamos a continuar, pero se va a llamar 40 aniversario, la fiesta Y por primera vez vamos a estar en el teatro de la anda Que sigue llenándose de alegría, armonía y amor, coches y boletos, ¿verdad? Por supuesto, los invitamos a todos ustedes porque definitivamente, como tú lo dices Elizabeth Eso es lo que ha rodeado la casita de las muñequitas desde el inicio de su proyecto Por supuesto, sin imaginar que llamó con los niños, pues ascendería por cuatro géneros ¡Uy, no va a suceder! Así que ya, prepárense para ser parte de esta bonita historia Desde sábado al otro 16 de febrero, con dos funciones, a la una de la tarde y a las cinco y media Y bueno, además, todas las personas pongan mucha atención que alquileran sus boletos Pueden ganar una fiesta, todo incluido con el show de las muñequitas, Elizabeth, ¿cierto? Claro, una fiesta completamente, la regala muñequitas de Elizabeth, juguetes en inglés vivencial ¿Qué tienen que hacer, muñequitas? Bueno, es muy sencillo, solamente van a entrar a la página de inglés vivencial por 4Kids Van a etiquetar a 10 amigos en la publicación de La Dinámica Van a compartir en modo público y por último van a enviar la foto de sus boletos vía inbox Y listo, ustedes no se van a preocupar de nada si se llevan esta fiesta Nada más nos dicen a sus invitados que ahí van y asisten Pues esto a mí me encanta, está más que padrísima, es la super sorpresa que nos acaban de dar, gracias y ahora Si ustedes aún no tienen los boletos, no se preocupen, los tengo para la vela en Alema Tickets O si no, las taquillas del teatro, o también puede ser en la casita de las muñequitas Exacto, amiga, entonces compren sus boletos, vayan al Teatro de la Onda, ya es de este sábado de los otros Yo les quiero decir a todas las mamás que vayan, porque este espectáculo vale el gusto de disfrutarlo Y bueno, para que sigan viendo estos espectáculos en Monterrey, pues vamos a apoyar a miñequitas en esta fiesta que continúa de 40 aniversario Y los invitamos a seguir siendo niños alegres, felices y sorpresas ¡Muchas gracias! ¡Oye con nuestros personajes favoritos! ¡Qué precioso! ¡Ay qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué esparo! ¡Qué bonito! ¡Por esta peluva! Por Juan Inés de la Cruz dedicó su vida en la educación y la escritura